Este espacio es una presentación exclusiva de Ferretería Central en Durazno. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Es un éxito rotundo y que muchos se dan cita justamente en este lugar que es muy lindo. Un predio muy amplio y que tiene muchas cosas para compartir, como es la actividad de campo y los espectáculos artísticos. Pero vamos a charlar con el organizador para saber más de esta fiesta. Yo creo que ha salido todo redondito, tal cual, como lo habían ofertado a la gente y va saliendo. Una fiesta que ha crecido, que ha tenido mucho empuje de su parte y mucha gente que lo rodea. Claro que sí, en cada lugar tengo la persona ideal, creo, para cada cosa, como el ruedo con Dalton, está todo dicho. Y la parte artística con Landi también, como el desfile de caballería con Adamis Cabrera también. Todo ha salido bien, bien como tenía que ser. El desfile ayer fue monstruoso, ¿no? Y bueno, el público que hubo anoche también. Yo creo que ya me sobrepasó. Te digo que para una persona sola, 27 años, con algunas ganas arriba, y unos cuantos años, te podés imaginar que se me hizo muy, muy grande. Ya lo estás viendo vos, ¿no? Como es. Y yo creo que lo principal es que le doy seriedad al espectáculo, le doy todo lo que necesita un verdadero espectáculo para que la familia venga tranquila, ¿no? ¿Por qué esta decisión de arrancar en aquel momento con esta fiesta, nene? Mira, yo tenía la pista de carrera acá, cuando compré este campo, lo primero que hice en la pista de carrera, que ya hace 40 y pico de años, ¿no? Y después hacía fiesta criolla de vez en cuando, cuando me parecía así, una fiesta criolla, ¿no? Y un día tenía una fiesta criolla para abril, el mes de abril, y me invita a Santiago Chalaro, o sea, en el mangrullo de la casa de él allá, para comer un lechón. Siempre éramos muy amigos y salíamos, a veces, a festivales juntos y todo. Bueno, y cuando llego a Mina, estaba en un comercio de Bebe Gómez, muy conocido allá, dice, ¿qué actividad tenés? Le digo, mirá, tengo ahora, en el mes que viene, le digo, tengo una fiesta criolla. Y me dice, basta de fiesta criolla, hay que poner el nombre propio. Pasó en el mostrador ahí, como las cosas que hay, ¿no? Y lo llaman, porque es el traumatólogo, lo llaman del sanatorio, que había un quebrado ahí que fuera, fue, volvió a los 40 minutos más o menos, y a los 40 minutos me dice, ya le encontré nombre a tus festivales. Me reí, creí que era una cachada, ¿no? Y ya hay que poner el festival del gaucho, dice. Ahora que se empieza, este es el primero que viene, dice. A esa fiesta le poné este festival del gaucho y vas a ver después, como no se habla más de fiesta criolla, se habla del festival del gaucho. Y la verdad, fue así, hasta el tercer año me acompañó él, lamentablemente falleció en el tercer año, ¿no? Pero, de todas maneras, quedó un recuerdo imborrable de él también, ¿no? En esta fiesta. Y ahí siguió, 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 y siempre tratando de mejorar en lo que uno podía. Y bueno, y ahora ya ves, ya se pasó el límite, ¿no? Porque ya ahora es muy, muy grande. ¿Ahora le imaginó en algún momento usted que iba a ser así? No, 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 nunca, nunca imaginé así con tanto público durante tres, cuatro días o dos días. Este año dije iba a ser dos días porque hice carrera el viernes y hice nueva gente. Así que yo creo que me voy tranquilo el día que me retire de todo, me voy muy tranquilo porque creo que he cumplido con todo. Bueno, y allí en el escenario de la fiesta justamente del gaucho, en el Tala, en Canelones, el domingo al mediodía estuvo actuando Roberto Diringer, el maestro Roberto Diringer, actualmente radicado en Cerro Colorado, allá por el departamento de Florida. Con él estuvimos charlando, este artista, este músico que ha acompañado a muchos cantantes y que ha también pasado por grupos muy importantes aquí en nuestro país. Vamos a charlar con el artista que estuvo allí en la fiesta del gaucho. País de clima ideal, que es como el corazón de América del Sur. Tus playas son un edén y de los pueblos mureños, eres el más pequeño, pero el más libre también. Cuando no tenga hombres pelearé con perros y marrones, la patria de los míos no venderé por la necesidad. Bueno, es un placer enorme estar nuevamente en una fiesta tradicionalista, que a nosotros realmente, ya pasados nuestros años, con unos cuantos encima, como que hemos afirmado más las raíces en nuestro suelo, y de esa manera hacemos factores determinantes, la proyección y esta música que sabemos que sigue evolucionando, esta música nuestra, y en el entorno de la música, todo lo que es, lo que tiene que ver con el paisano, con el hombre de adentro, con el hombre que todavía trabaja mucho y que sabe que solamente con sus manos puede lograr el fruto de sus anhelos. Y bueno, en la fiesta del gaucho para mí es algo impresionante, porque es una de las fiestas más hermosas que tiene el interior del país, porque es estrictamente popular, popular, y Nené Martínez que le mete unas ganas de aquella, cosas que nos congratula, porque todavía hay gente que a pesar de los pesares, por las cosas que ha pasado Nené desde el punto de vista de su salud, sigue con unas ganas tremendas de trabajar, y eso nos llena de alegría. Y lo más lindo, yo siempre digo, en todos los festivales hay dos escenarios, uno el que acabamos de bajar y después este otro, que es tan importante como lo que es la tabla. Porque encontrás con amigos, encontrarme contigo, hace pila que no nos veíamos, y con tantos otros amigos que están siempre en estos avatares, que dignifican cada uno en su tarea, dignifican una forma de ser que todavía sabemos que perdura, y no queremos que termine. Bueno, 099-367-110, esa es la manera de comunicarse con nosotros, todos los materiales, esto es lindo recordárselos, están en la página oficial de Facebook, ahí le ponen me gusta, y bueno, tienen acceso a todos los materiales, si no lo han podido vivir en la tele, lo reviven, al que lo vio también, allí en la página de Facebook. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida, hay mucho para compartir. Tala se conoce en muchos lugares por el festival, y bueno, tener un festival durante 27 años, con una organización privada. En Ferretería Central, seguimos festejando nuestros 30 años junto a vos, y para traerte el Mundial de Rusia a tu casa, te regalamos 30 Smart TV, para mirar a la celeste, partido a partido, y como somos una empresa 100% uruguaya, te regalamos la camiseta, y la pelota de Uruguay, para que grites fuerte, Uruguay no más, ganate la Smart TV, e invítalo a Jara para que lo mire por TV, Ferretería Central, 30 años, y 30 televisores para vos, desde Durazno, apoyando a la celeste, ¡vamos que podemos! Seguimos adelante amigos, y seguimos metidos en lo que es la fiesta nacional del gaucho en el Tala, en el departamento de Canelones, Luis Alberto Caramés, locutor, también comunicador de la zona, que ha estado de sus inicios prácticamente, en esta fiesta del gaucho, allí en el Tala, con él fuimos a charlar, porque bueno, siempre es lindo tener la palabra, de la gente que desde los principios, ha estado vinculada, con cada actividad, en este caso, fuimos a charlar con Caramés. Es así, un gusto Daniel, por supuesto, estar contigo, y con la gente de Cosa de mi País, por supuesto que sí, una edición número 27, que sin duda alguna, bueno, ha tenido y está teniendo en este momento, el éxito de las demás, de las otras, no es fácil en estos tiempos, un festival de estas características, y bueno, que gracias a Juan Antonio Martínez, que es el hombre que, que bueno, que a partir de aquel año, del 92, por allá, bueno, ideó este festival, y que bueno, hoy por hoy es una realidad, para Tala, porque Tala se conoce, en muchos lugares, por el festival, y bueno, tener un festival, durante 27 años, con una organización privada, aquí no está detrás, ningún organismo estatal, ninguna intendencia, no es poca cosa, no es poca cosa, realmente, y bueno, yo creo que el festival ya tiene, como digo yo siempre, su clientela, de toda la resursa del país, prácticamente, porque acá viene gente de todos lados, y bueno, mientras, yo creo que Juan Antonio, este vivo, va a estar, el festival vivo también. Bueno, y vos, celebrando las bodas de plata, del festival. Sí, yo creo que me estaba sacando cuenta, que hace 25 años, estoy en el festival, haciendo, bueno, de todo un poco, del escenario, cuando el festival, había que implementarlo, o que la gente lo conociera, haciendo la publicidad rodante, en distintos departamentos, haciendo radio, bueno, televisión, bueno, en fin, donde se precisara, tenemos que estar, y bueno, por esa amistad que tengo, de toda la vida, con Anel Martínez, de que me conozco, y bueno, y por supuesto, dándole esa mano, que se requiere, cuando bueno, un amigo lo convoca, sin ver uno, el tema económico, porque a veces, eso queda de lado, sino que las cosas, que salgan bien, porque también consideramos, que Tala, debía de tener ese festival, en aquellos tiempos, y bueno, un gran número de amigos, que hoy, por razones del tiempo, o a través del tiempo, ya no están físicamente, pero que lo recordamos, y bueno, ver que este festival, ha trascendido frontera, ha trascendido el país, es una gran satisfacción, sin duda. Bueno, hay muchas cosas, para contarles, enseguida vamos a volver, hay más para compartir, con todos ustedes, hay otras actividades, las cuales queremos hablarles, en otros programas, materiales de la fiesta, de la patria gaucha, que les vamos a estar entregando, de lo que sucedió, en la fiesta, de la manguera, de los artigas, en Cazupá, en el departamento de Florida, bueno, de todo eso, en programas venideros, la pausa, volvemos enseguida. Tenemos una amistad, y bueno, y se ha andado bien, digo, la verdad que el festival, la parte del campo, él considera que se ha andado bien, y bueno, y confía en nosotros. 6, 7 y 8 de abril, vigésima séptima edición, del raíz hípico federado, Néstor Lutegui, sobre 60 kilómetros, en carretera, con 91 mil pesos, de premio al primero, sábado y domingo, cuatro pruebas cortas, en el circuito, de la Villa Hípica, destacando el domingo, carrera para debutantes, y perdedores, sobre 8 kilómetros, sobre 8 kilómetros, con 80 mil pesos al primero, y los grandes bailes del raíz. Viernes, sonido caracol, sábado, la dupla, por mayor información, al teléfono, 4367, 9033, celular, 098, 850, 030, organiza, Club Sarandí, de Sarandí del G, 6, 7 y 8 de abril, vigésima séptima edición, del raíz hípico federado, Néstor Lutegui, en Sarandí del G. Seguimos adelante amigos, y seguimos metidos, justamente, en lo que es esta fiesta nacional del gaucho, en el Tala, en el departamento de Canelones, Dalton Delgado, un año más, coordinando lo que es la actividad del ruedo, una actividad muy linda, el ruedo, luz espectacular, allí en el predio, donde se realiza esta fiesta, justamente, estuvimos charlando con Dalton, estuvimos charlando, que en algunas oportunidades, le toca de capataz de campo, y en otras actividades, en otras partes del país, como en Valentina Parcero, por ejemplo, allá por Salto, le toca de jurado. Otro año más, y bueno, que el nene confió en nosotros, pero está contento, que la gente acompañó. ¿Cómo se vincula con esta fiesta? Tenemos un amistad, y bueno, y se ha andado bien, digo, la verdad que el festival, la parte del campo, él considera que se ha andado bien, y bueno, y confía en nosotros. Ya se va viendo un poco, los caballos, cómo están para el Prado, ¿no? Que es la máxima fiesta que tenemos en el país, Dalton, en cuanto a jinetear. Sí, los caballos del Prado, yo ya los vengo viendo, digo, este año, desde octubre, todos los domingos, anduvimos en jinetear, en todo el país, y el sistema, acá lo hago, que el jinete trae su potro, o el tropillero con su jinete, y paga por el tema de que, hacerlo por tropilla, que 20 días antes del Prado, es muy complicado, digo, los potros que hay, que vienen, la mayoría va a estar en el Prado, pero son individuales, de a uno, digo, uno por tropilla, dos, como pueden ser los de caucho de Batoví, este, Martínez y Meireles, bueno, una cantidad, las de la baraja, que van a estar en el Prado, pero, pero de, uno o dos, de por tropilla, no, viene la tropilla completa. En algunos lugares, le toca ser de jurado, y en otros lugares, de capataz de campo, pero siempre con responsabilidades, que no son menores. Sí, por lo general, este año, hemos mandado muchísimo, pero siempre de jurado, este, sí, hemos mandado por salto, por todos lados, mariscales, yo qué sé, todos los domingos, la verdad que, que venimos con un trajinara grande, pero está, pero contentos, hemos visto muy buena fiesta. ¿Viene lindo el año? Viene lindo, sí, viene lindo, está bien que, que la sequía viene afectando, y todo, pero bueno, las caballanas, el norte, a pesar de esa sequía que hay, tremenda, digo, los caballos están con muy buen estado, ustedes van a ver los del Batovía ahora, y este, y este, los caballos están con muy buen estado, porque la gente está racionando, gastando un fardo, digo, no es fácil, mucho sacrificio. Listo, vos, lo que, en la sorpresa de la minifera, hombre, cuando, el, con la fútbol, y así que va a perder, los miembros de la tienda, va a buscar en todos los niños, chistísima, y así que va a ayudar a la chica. Ahora, me lo que yo roba, ¡me va a dejar la hija! ¡sí, señoras, colombana, ¡hasta, linda, 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 lindo, lindo el trabajo, del chuve. Ahora, se van a largarme, me ya leotras a mí, mi señora, ahí está como cayendo corta, ahí, eso, y eso está bueno, vamos a trabajar la gana, ocho, arriba, señores, ¡ay, ay, ay, bueno, 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 bueno y el día se prestaba para degustar unos exquisitos jugos allí en el predio un día de mucho calor ese domingo allí en el tala bueno la gente realmente aprovechaba para disfrutar de algo fresco alguna bebida bien fresca muchos optaron por los jugos tenemos una barra de jugo son jugos frutales todos y tenemos con alcohol y sin alcohol vendemos jugos de frutillas de durazno de naranja de naranja banana todos los combinados después ananá un montón durazno después tenemos ferné con coca ron con coca tenemos variedad de jugos para los menores y la gente que no toma alcohol y para los jóvenes que que les gustan los jugos con alcohol lo preparan acá ustedes si toca todo momento si tenemos la fruta que es lo que más prefiere lo que toman muchísimo son todo toda la variedad de licuados sin alcohol la mayoría lo que lo que más se vende son todos los licuados sin alcohol de dónde vienen nosotros mismos acá somos de la zona de cerca cerca vivimos cerca del tala vimos somos de campaña primera vez que están en la fiesta del gaucho segunda vez como andaba la cosa no bien 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 y horas pico no sí sí ayer de noche se trabajó bien y hoy se está trabajando bien y en la noche se trabaja un poquito más con el alcohol sí 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 con el alcohol se trabaja un paso para esto piedra y pie o naguada el manantial cielo claro nubes blancas que el viento quiere tropear Trote, trote, leo y leo, tiempo sin desencillar Me voy leyendo el paisaje sin apuro por llegar Paso, paso, piedra y piedra, el silencio Ha quedado algún material más para compartir con todos ustedes La próxima semana si Dios quiere vamos a volver para entregarles una nueva edición de Cosas de Mi País Quedan materiales del Salto de Agua del Cerro Chato para seguir compartiendo El encuentro de canotaje en Sarandí del G organizado por Rotary Bueno de todo les vamos a estar mostrando la fiesta de Cazupá, la Patria Gaucha Bueno vamos a estar también en el Ruedo de Santo Domingo y eso también se los vamos a estar entregando Y en otros programas les vamos a ir contando la agenda que resta desde aquí al más Hasta la próxima semana, gracias por estar, por aquí andaremos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!